La diputada local Vianey Montes Colunga aclaró que los 5 mil pesos de viáticos que le pagó el Congreso del Estado en el mes de diciembre fueron utilizados para apoyar a la Asociación Migrantes Unidos en Caravana. La legisladora reconoció que cometió el error al meter las facturas de ese recurso como un gasto personal, sin embargo, da la cara para aclararlo y señaló que los organizadores pueden avalar lo que está diciendo. Nota tendenciosa y malintencionada que circula por ahí en redes sociales sobre unas facturas que se cobraron en el Congreso del Estado. Desde un momento los viáticos los pedí precisamente para la caravana del migrante, los cuales yo personalmente no los utilicé. Nos dieron un cheque de 12 mil 600, únicamente se utilizaron 5 mil y los otros 7 mil se regresaron al Congreso. del Estado se reintegraron. Comentó que es su intención dejar en claro la transparencia con la que se ha conducido y que los recursos fueron empleados para una buena causa. A lo mejor el error es que yo lo metí como si fuera mío. Ese pudo haber sido el error, pero al final de cuentas fue de esa manera y cualquier duda estoy a sus órdenes, estoy aquí para atender cualquier duda, cualquier comentario. Todo está también en la página de transparencia del Congreso del Estado. No tengo nada que esconder. Consideró que los recursos que fueron destinados a la Asociación de Migrantes no se comparan con otros gastos que se han hecho principalmente por los diputados de Morena. Yo los gastos particulares los pagué de mi bolsa y los 5 mil pesos se los dimos a la a la asociación y ellos se encargaron de comprobarlos. Son dos facturas, una de una cena que tuvieron ellos. Es una asociación que no únicamente trabaja en tiempos de cuando regresan los paisanos, están trabajando permanentemente. Los 3 mil 500 pesos de gasolina los utilizaron en varios vehículos de los mismos organizadores, de los que forman parte de esta comisión. Consideró que los recursos que fueron destinados a la Asociación de Migrantes no se comparan con otros gastos que se han hecho principalmente por los diputados de Morena, como se muestra en la relación de viáticos proporcionados en el mes de noviembre y diciembre, que oscilan entre los 4 mil y 12 mil pesos para visitar los penales del Estado. Que realmente este Congreso es austero, aquí están los viáticos que han cobrado los diputados. Si alguien quiere esta información, aquí está, estos son los viáticos que han cobrado y pues ustedes se podrán dar cuenta que lo que se le dio a la caravana del migrante no es nada a comparación de otros gastos que se han hecho. Por último, refirmó la honestidad con la que se ha manejado en el Congreso del Estado y dejó en claro la transparencia de su actividad legislativa. Para Noticieros Cable RB, Guadalupe Gutiérrez